qué tal amigos y amigas de trail running review estamos aquí de nuevo para haceros este avance con grandes novedades de este 2023 hoy nos centraremos en las zapatillas de media distancia zapatillas para hacer carreras alrededor de un maratón estamos hablando pues idealmente distancias entre los 30 50 kilómetros más o menos como sabéis todas estas novedades las pudimos ver en the running event en austin la feria más importante del mundo del running donde estuvimos el pasado mes de diciembre no me alargo más que os aviso que viene muy muy cargadito esta categoría de media distancia las altra o rod pueden ser una buena opción para esta distancia sin ser una zapatilla que orientaríamos la competición ya que su finalidad es este door to trail puede ser una buena opción gracias a la amortiguación que tenemos generosa y sobre todo a la comodidad para correr estas medias distancias las new balance world's summit unknown v4 presentan pequeños cambios sobre todo en el upper pero mismo adn zapatilla bastante polivalente para ir a ritmos altos gracias al fuel cell dentro de esta media distancia y con un taqueado polivalente este nuevo upper yo creo que nos da un puntito más de ligereza seguramente perdemos algo de estructura salomon thunder cross una nueva zapatilla de la colección de salomon que busca unir las propiedades de la colección cross por lo tanto taco agresivo apto para estos terrenos más embarrados y el confort de este energy foam el confort que nos está proporcionando salomon en sus últimos modelos la opción de competición para estas distancias de the north face las de north face summit vectiv sky una zapatilla con placa de carbono buscando la reactividad muy minimalista sólo apta para aquellos corredores más rápidos y también más bien ligeros si buscas una zapatilla para esta distancia maratón y competición las nuevas nike zoom x ultra flight trail pueden ser una buena opción una zapatilla que incorpora nike en su colección de trail running con placa de carbono en la media suela buscando mucho dinamismo mucha reactividad ya veis que firme es y con un upper minimalista sin duda un adn de competición para los que queráis volar en estas maratones ok challenger atr 7 renovación bastante completa de las challenger con cambios en suela media suela y upper en cuanto a materiales pero misma filosofía sí que es cierto que ahora tenemos una zapatilla más ligera y más amortiguada por lo tanto muchísima comodidad para un trail fácil las brooks catamón 2 serán sin duda una buena opción para esta distancia maratón para la mayoría de corredores aunque quizá algunos se quedaría un poquito corta y la orientaremos mejor a la corta distancia zapatilla que incorpora una placa de pbax en la media suela para dar buena reactividad si era un misil una bala un auténtico ferrari de brooks ahora con las catamón 2 aumentamos esta sensación salomon line max trail una nueva zapatilla de salomon que viene del asfalto le han metido una suela apta para la montaña pero será para un trail más bien facilito para esta media incluso en larga distancia por amortiguación pero sí que es cierto que en cuanto a estructura y soporte la dejaría más alrededor del maratón zapatilla confortable grandes perfiles para los que busquen mucha mucha comodidad en sus entrenamientos diarios tenemos nuevas zapatillas en new balance estas new balance fue el supercom trail zapatilla que viene del asfalto por lo tanto os podéis imaginar un poco su filosofía y es que es una zapatilla dinámica porque además tenemos placa de carbono new balance ya tiene su modelo de placa de carbono dentro del trail running zapatilla para correr rápido pero eso sí sin renunciar a la comodidad y ese tacto amable de la media suela otra opción de oca para esta media distancia pero aquí estaríamos más entre la media y la corta distancia las oca torren 3 zapatilla que renueva básicamente el upper y el compuesto de la suela se ha modificado se mantiene el dibujo pero algo de cambio zapatilla que ya sabéis cómoda más bien es rapidita para poder afrontar estas distancias sin problemas las nike react wild horse 8 pueden ser una buena opción una versión que ya teníamos un modelo que ya teníamos pero que se ha renovado completamente haciéndola ahora más montañera más estructurada más agresiva un taco para todo tipo de terrenos cosa que hasta el momento no habíamos visto en nike eso sí mantenemos el confort clásico de sus zapatillas de trail running una zapatilla que gana en polivalencia salomon pulsar trail pro 2 la segunda versión de la zapatilla orientada a esta media distancia pero sobre todo dando mucho dinamismo para esos terrenos más rodadores gracias a esta placa de energy blade zapatilla muy continuista tendremos sensaciones muy similares en la primera versión con cambios sobre todo en la zona del upper seguramente de las zapatillas de topo que más nos han gustado hasta la fecha se renuevan las mountain racer en este caso en versión 3 zapatillas seguramente las más técnicas más polivalentes de la casa y manteniendo suela cambiando en la media suela con un tacto más amable y más protegidas y manteniendo la filosofía clásica con norma ancha la zona de los dedos de los pies interesantes cambios los de las de norface vectiv infinite 2 zapatilla que se hace mucho más polivalente para un gran público con cambio en el upper dejando de lado el matrix algo más de perfil mantenemos una placa en la media suela para dar protección dar algo de reactividad y sobre todo más taco en la suela para darle mucha más polivalencia incluso para que no para terrenos grasos y descompuestos algo que echamos en falta dentro de la colección de de norface las brooks divide 4 pueden ser una buena opción para un corredor puntual un corredor que quiera empezar en el tri running pero con las protecciones y la amortiguación suficiente pues para estirarlo algunas horas hasta esta media distancia zapatilla de precio económico 110 euros y con todas las prestaciones que tiene la casa brooks una zapatilla para competir en estas medias o incluso largas distancias oca tecton x2 zapatilla que evoluciona un poco cambiando solo el upper e incorporando el material matrix ya sabéis buena durabilidad y muy muy ligero por lo demás seguimos manteniendo la placa de carbono en la media suela en una zapatilla muy muy ligera y con vibran mega grip light base en la suela merrill nova 3 merrill antora 3 dos renovaciones de una zapatilla que viene de dos en dos porque específica para chicos específica para chicas ya que tiene el q form 2 una tecnología de merrill que juega con las densidades de la media suela y de la plantilla para ayudar a la transición de la pisada tenemos geometrías tenemos formas distintas del cuerpo de los chicos y las chicas y lo que buscan con estas antora 3 es ayudar a centrar la gravedad al correr unas zapatillas para esta media distancia pero sobre todo para un uso más de alta montaña donde no importa tanto los ritmos pero eso sí buscando la máxima calidad y máximas tecnologías de merrill ya os ha avisado que esta categoría de media distancia venía con muchos modelos nuevos algunas propuestas totalmente de cero renovaciones de versiones y marcas que tienen pues más de un modelo para el que busque zapatillas más sencillitas para un trail más facilito zapatillas más de competición modelos más para el door to trail modelos para terrenos más grasos así que todo el mundo tendrá donde elegir todas ellas eso sí dentro de esta media distancia esto es el cuarto de cinco vídeos de esta serie recopilatoria con las novedades de este 2023 estar atentos que aún falta el último todas ellas os las iremos contando con más detalle con nuestras previews en la página web trailreinreview.com y aquí en el canal de youtube ir buscando porque seguramente cuando estéis viendo esto ya tendréis más de una de ellas colgada y evidentemente cuando vayan saliendo al mercado también nos las pondremos en nuestros pies para poderlas probar poder testear y poderos dar nuestra opinión ya una vez testeadas muchas gracias hasta la próxima y y y y y y